Hola y parables, bienvenidos a un nuevo directo para el canal, mi nombre es Mario y esto es en lo de origen y suscríbete al canal por este video todos los días para mostrarte mi propia edición como es que yo veo las leyes universales y como las aplico bueno, te voy a dejar el enlace de mi canal de youtube en la descripción de este directo activa la campanita de este facebook porque todos los días como ves estoy subiendo directo para mostrarte mi propia edición y así crecemos juntos hoy vamos a hablar de una de las señales más fuerte que el universo te va a mandar que Dios te va a mandar cuando tu riqueza, tu abundancia, tu prosperidad está llegando el camino recuerda, no importa tu pasado, lo que importa es tu futuro la gente subestima lo que pueda hacer en un año la gente subestima lo que pueda hacer en una década, en dos décadas, en tres décadas si tú todavía no has pasado ni una década y lo estás dando todo por tus sueños tranquilo, date un poco más de tiempo, sé paciente y avanza con fe que lo mejor siempre está por llegar ya sé que te sientes cansado, ya sé que tal vez cometiste errores en el pasado no importa nada de eso, deja que el universo la restaure y la convierta en bendiciones y multiplique todos tus talentos, multiplique todas tus desgracias, todos tus fracasos en bendiciones prepárate, abrocha el cinturón porque tú y yo vamos a hablar de siete señales poderosas que el universo te manda para que tú sepas de que la riqueza está viniendo en camino y cuando tú sepas estas señales tienes que estar más tranquilo porque una de las señales que tú vas a manifestar en ti es estar tranquilo cuando tú no estás tranquilo y estás en paz y sabes que está todo en orden en tu vida que tienes el control de tus finanzas y dices, wow, por fin estoy tranquilo ¿qué va a pasar? que vas a tener más abundancia porque está desapegado del resultado y esta es la ley del desapego, la ley de la menos resistencia que cuando tú necesitas el dinero, cuando tú necesitas la abundancia las lejas de tu vida porque tú atraes aquello que no necesitas y cuando más tienes, más se te hará y como dice la Biblia, agradece todo lo que ya tienes porque si tú eres desagradecido, hasta lo poco que tienes se te será quitado agradece la abundancia que tienes ahora en tu vida lo que tienes en la cuenta bancaria ya sea poco o mucho agradece eso porque la gratitud va a ser que abras el campo de la abundancia que abran los portales de la abundancia porque, ¿por qué agradeces? porque ya tienes, ¿verdad? y si ya tienes y estás agradeciendo, más se te hará porque estás en la frecuencia de la abundancia bueno, vamos a lograr esta es una casualidad que les pasa a la persona a mí me ha pasado muchas, muchas veces esto es muy curioso que cuando estamos reprogramando nuestra mente para la abundancia estamos haciendo afirmaciones estamos viendo directos de este tipo estamos viendo mentores estamos viendo videos de desarrollo personal estamos viendo motivación cada día estamos queriendo mejorar nuestra mente estamos esforzándonos para conseguir otros propósitos estamos leyendo libros como yo tengo aquí el libro a través de mi espalda tengo toda la saga de cómo ser millonario de Biladín estamos leyendo también tengo la saga de cómo atraer el dinero y tengo la saga de la voz de tu alma y cada día me voy comprando libros cada día voy entrando en mi mente cada día voy viendo mentores ¿y qué es lo que le pasa cuando nosotros empezamos a hacer todo esto? es que empezamos a ver casualidades y esta es la segunda señal empezamos a ver sincronicidades del universo por ejemplo ¿te ha pasado una vez que viste el número 7? 7, 7 muchas veces ¿ves? 7 en el reloj o ves 11, 11 o ves en el colectivo 7, 7, 7 o ves en un cartel 7, 7, 7 el 7 estando aparte el 7 en el arcoíris hay 7 colores en las tonas musicales hay 7 tonos créeme que nada sucede por casualidad todo es sincronicidad perfecta y cuando el universo te muestra una sincronicidad así de este tipo en números esto significa que tus bendiciones y tu abundancia viene de camino simplemente cuando ves esto agradece y lo sé lo sé simplemente eso y la segunda señal es que encuentras dinero en cantidades cada rato encuentras dinero por aquí o no o encuentras monedas no importa que no sea en cantidad lo que pasa es que tú encuentras dinero por todas partes esta es la tercera señal yo últimamente tengo una vibración tan alta porque yo entreno todos los días mi mente y cuando sé que estoy cayendo vuelvo a entrenar mi mente y entonces me reprobamos una y otra vez yo sé que voy en un camino yo sé que voy en un camino entonces cuando salgo a la calle a comprar algo ahora ando casi mucho tiempo en moto pero cuando salgo caminando siempre 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 pero siempre encuentro dinero y esto te va a pasar cuando tu abundancia está llegando el universo va a hacer que tú encuentres dinero puedes encontrar una moneda yo la otra vuelta me fui a la cancha de tenis y encontré dinero ahí encontré 200 pesos en mi país luego encontré 500 pesos en la calle tirada luego encontré un montón de dinero así en el pavimento que mucha gente pasaba por ahí pasaban y veían parecía que veían el dinero pero no lo veían y yo iba como un inocente y veía el dinero que nadie estaba viviendo y agarraba el dinero y nadie lo veía y bueno y así pasa porque uno cuando está programado para abundancia ve las cosas ve la abundancia y lo que no está programado no la ven ahí tienes que darte cuenta que esta es una señal inequívoca que tu abundancia viene de camino señal número 4 todo empieza a alinearse verás que cuando tú te reprogramas para abundancia que cuando tú estés trabajando en las leyes universales y entre en tu mente y empiezas a progresar verás que de pronto tú dirás wow todo me empieza a salir bien wow de repente mi relación está fluyendo pero te preguntarás ¿qué estoy haciendo bien? porque todo está fluyendo mi negocio está prosperando estoy recibiendo mucho dinero siempre mi cuenta bancaria está enorme y todo va a empezar a fluir esta es una increíble señal del universo que tu abundancia en enormes cantidades viene de camino y quinta quinta señal es que tienes nuevas oportunidades cuando tú menos te lo esperas cuando tú estás trabajando en este entrenar tu mente tú de repente encuentras a alguien y te ofrece una oportunidad de repente encuentras mejores contactos con los que te pueden ayudar encuentras mejores propósitos encuentras nuevas formas de hacer tu negocio nuevas formas de crecer encuentras nuevos proyectos la gente te propone nuevas oportunidades para trabajar para y encima de esas oportunidades van a hacer que a ti te gusten la quinta señal es que encuentras nuevas oportunidades como salidas de la nada esta es una señal de que tu abundancia y tu prosperidad viene de camino y la última es que te sientes en conexión con Dios y te preocupas menos si tú estás con Dios entonces ¿quién estará contigo? nadie pon a Dios primero en todos tus sueños y la abundancia en tu vida será inevitable tú tienes que tener fe y avanzar y estate tranquilo que si tú sigues una y mil veces y busca miles de formas y sigues ahí de pie y no importa si te tropiezas tú te vuelves a levantar porque si tú te quedas en el suelo todo está perdido pero si tú a pesar de los arañones que tienes en el cuerpo de las reuniones que te deja la vida tú te levantas entonces todo está ganado avanza un poco más y verás la luz al final del túnel quiero que sepas que Dios te va a abrir puertas inimaginables en los próximos días te va a abrir caminos que jamás imaginaste te va a mostrar abundancia inimaginable para ti y para los tuyos y cuando tú veas esa abundancia dirá lo sé esto es obra de Dios y no te va a quedar ni siquiera tiempo sorprendente tiene que quedar tiempo para agradecerlo a todo aplica todos estos secretos recuerda que si tú tienes alguna de estas señales la abundancia viene de camino en tu vida la riqueza buena salud buenas amistades buenas relaciones buena prosperidad buenas oportunidades todo lo bueno viene a tu vida cuando tú tienes estas señales te mando todo mi amor y muchas gracias por siempre estar en estos directos suscríbete a mi canal de youtube mario el origen y busca en youtube mario-el origen espero que tu vida haya el bien y solo eso éxito nos vemos malto gracias